3, 2, 1, go. Esto es Hablemos de Moda, el podcast. El primer podcast de moda en México. Soy Claudia Cándano. Y Jordi Linares. Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda, el podcast, y estoy con... Hola, yo soy Jordi Linares, y estamos con alguien más. Hoy tenemos una gran invitada, ella es Mariana Zaragoza. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz, de verdad. Ay, qué padre que te tenemos aquí. Si no conocen a Mariana Zaragoza, váyanla a buscar en su Instagram. Y Mariana tiene una afición por platicarle a sus stories, bastante. Y nos cuenta todo en sus stories. No, ya no tanto, ¿eh? Lo que nosotros les vamos a preguntar aquí no nos lo ha contado Fer. Algunas cositas. Mariana, para quienes no lo ubican, que estoy seguro que todos los que escuchan el podcast saben quién es, es la gran top model mexicana, ha sido dos veces portada del México. Exacto, nuestra portada famosísima con un dron, en la pandemia, en mayo del 2020, la hicimos con Mariana Zaragoza. Ella adentro de su casa y nosotros adentro, afuera. Sí, aparte éramos tres. Con zona a distancia. Éramos tres. Ah, se maquilló sola, se peinó sola, casi casi se vistió sola. Bueno, se vistió sola y nada más Raúl a veces le acomodaba. Sí, Raúl era el único que tenía contacto conmigo y ya Santiago estaba ahí. Y Santiago a Raúl le daba indicaciones en un audífono, ¿verdad? No en un audífono, pero sí en un gritándome. En unos gritos. En unos gritos. Se maquilla, modela y además es foodie. También. Es foodie también. Oigan, y bueno, y también cuando Mariana tenía 17 años, era una chiquitina, fue nuestra portada de diciembre en 2017. 2017. Entonces, aquí tenemos a una gran modelo mexicana que ha caminado además muchas pasarelas, pero ahorita vamos a ir ahí. Y además les vamos a ir contando de la vida de Mariana. A mí me llama mucho la atención. Yo siempre soy fan en ese sentido de preguntarle a la gente, ¿pero cómo empezaste? Ya sabes, ese primer paso que te encarreró y ¡pum! Pues yo, o sea, yo no, tipo, ves que hay muchas niñas que crecen queriendo ser modelos o que crecen sabiendo de moda o queriéndose vestir bien o maquillando. Yo no. O sea, yo era todo lo contrario. Yo tengo un hermano grande y me dedicaba a jugar escondidas y traes y hacer cosas así. O sea, jamás la moda. Y ni siquiera en mi mamá, ¿me entiendes? O sea, yo tampoco tenía una figura de moda en mi casa. O sea, mi mamá nunca se vistió de marca. Nunca fue como... La moda nunca fue parte de mi vida familiar ni personal ni nada. Y a los 14 años un día fui... Era de las primeras veces que me dejaban así como que ir a la plaza sola con mis amigos. Y fui a... Me acuerdo que fuimos a un Starbucks. Y de ahí estaba yo pagándole el boleto del estacionamiento. Mi mamá me bajó a pagarlo. Se me acercó un chavito. Me dijo que si era modelo, que si quería ser modelo. Me dio una tarjeta de su agencia. ¿Tenías 14? 14. Tenía 14. Y obviamente mi mamá desde adentro quería ahorcarme del carro porque estaba agarrando... Porque estaba... ¿Te acuerdas de un tiempo que se puso de moda que envenenaban folletos y tarjetas? Sí, claro. Y que si las tocabas te secuestraban. Pues yo agarré las... Mi mamá... O sea, mi mamá me subía al carro y la gritiza que me llevé. Pero como que desde ahí me empezó a dar la dudita de que... O sea, siempre fui muy alta, muy delgada. O sea, como que... ¿Cuánto mide? Mido 1.77. Sí. O tal vez más ahorita. Pero en ese entonces sería 1.77. Seguro mides más. Sí. Oye, ¿en dónde estabas? ¿En Guadalajara? En Guadalajara. En Guadalajara. Estaba en Guadalajara. Y ya de ahí como que me despertó esta duda. Pero obviamente mis papás fue de... No te vamos a dejar irte con el chavo que te dio una tarjeta en la plaza. O sea... Y menos... O sea, cuando no sabes de moda... El decir modelo es algo muy fuerte. ¿Me entiendes? O sea, se puede interpretar de muchas maneras. Y para mis papás ser modelo era... Pues a lo mejor ser edecán. O a lo mejor ser... No sé. O sea, no sé qué les pasaba en la cabeza. Que a lo mejor no querían que su hija de 14 años estuviera ahí. ¿No? Entonces... Y además después de todas las cosas que se han escuchado... Que se saben. Sí, que son enfermas, drogadictas, alcohólicas, anoréxicas. Entonces mis papás fue de no, 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 no. O sea, ¿cómo? Y total tenía una prima que... Bueno, todavía la tengo que... Es súper chida. Mi prima es bien chida. Es como toda artística. Ahorita hace foto. Le gustaba hacer como diseño de modas. Y en ese entonces... Te sentas a dar a tu prima. Te sacaban al alto. Te sacaban a las avenidas y en el alto te ponían a posarle a los carros. Eso me acuerdo muy bien. Yo quedé traumada. Y así, o sea, y empezamos a ir a eso, pero de diversión. Los sábados juntas, así. Y ya con esa agencia fue que empecé a hacer cositas. Así como con diseñadores chiquitos en Guadalajara. Que ahorita ya me da mucho gusto porque muchos de los que yo hice al principio, ahorita ya pues hacen cosas más grandes. Ajá. Y rápido, ¿cómo son las clases de modelaje? ¿Cómo son estas actividades? Pues haz de cuenta. Yo les digo una que es posar en el alto. Pero seguro se te quita la pena. Claro, pero es que justo a mí lo que me daría es un oso. No, un oso. Y aparte, pues, aparte, o sea... Y te dicen unas cosas tremendas. Sí, o sea, te están pitando, te están... O sea, estás en el alto, ¿me entiendes? O sea, estás dándole el derecho de decirte lo que quieran. Claro. Y también, por ejemplo, te ponían revistas y te ponían a imitar poses o así. Y te hacían fotos y... Y, o sea, era más un acercamiento a qué es que lo que realmente es, ¿me entiendes? Es como cuando vas a... Igual las clases de actuación. O sea, sí, te enseñarán lo que quieras, pero a la hora de la hora... Lo que aprendiste en la escuela, no. Sí, es como cuando vas en la universidad y sales a trabajar y dices... Ay, ay. Sí, ¿cómo? Sí, ¿dónde? ¿Dónde me enseñaban esto? Oye... Un poco igual. Y en tus clases de modelaje, ¿empezaste a volverte más fanática de alguna marca o de alguna modelo? Nunca, nunca. O sea, yo no empecé a saber de marcas hasta que empecé a trabajar con las marcas. Ya. O sea, yo empecé a saber... O sea, yo cuando hice Prada, no sabía qué era Prada. O sea, yo sabía que como que era importante, ¿sabes? Como que lo había escuchado, según yo. En el nombre de una película. En la película y en bolsas, creo, pero no entendía la magnitud de las marcas. Claro. En ningún sentido. O sea, todas las marcas que hice, pues... Y creo que eso me ayudó mucho también. Sí. No tenía ni idea de la expectativa. Ni esa expectativa. O sea, para mí era lo mismo... Por ejemplo, Proenza, que es una marca muy del mundo de la moda. O sea, que no necesariamente la gente fuera la conoce. Pues yo decía, ¿qué es eso? O sea, está horrible, ¿sabes? O sea, no está horrible verlo, pero está horrible el nombre. No... Ni me suena. No me suena. Mariana, su primer desfile, su primer catwalk fue Proenza Schooler en Nueva York. En 2016. ¿Era Spring Summer? Spring Summer. Spring Summer 2017. 2017. Sí. Y entonces, por eso ahorita menciono a Proenza, porque ese fue su primer desfile. ¿Y cómo llegaste a tu primer desfile? Que además fue un hit. Todo el mundo estaba gozando de que había una mexicana. Yo me acuerdo, yo aquí en México, de estar recibiendo mensajes de... La noticia de Proenza era... ¿Hay una modelo mexicana que caminó en Proenza? Sí, sí. Y nosotros estábamos dando esa noticia. Raúl y yo estábamos en el show. Y me acuerdo que... O sea, pasaste y yo te tomé una foto, ¿no? Pero como... No sabías. Como Proenza tampoco tenía... Tiene sobre todo modelos jóvenes. Entonces, siempre les tomas fotos por el look. Pero entonces te tomé la foto y saliendo Raúl me dijo... Me acaba de hablar, creo que David. Ajá. Y me dijo que hay una niña güera que desfiló, que es mexicana y tiene 14 años. Entonces, ahí... Bueno, no, tenías 16. 16. Tienes 16 años. Sí, tiene 16 años. Y ahí Raúl y yo, en nuestras fotos, los dos viendo... Ah, está bien, está bien. Sí, sí, sí. Pues yo con Proenza, haz de cuenta que yo meses antes me había ido a Nueva York. Haz de cuenta. Yo hice un... Casualmente, un día estaba yo en la Ciudad de México de vacaciones. Ajá. Toda mi vida ha sido así muy casualmente. Yo estaba aquí. Y con mi familia vinimos a visitar a unos tíos que tenía aquí. Que sí, tenía. Y me habla David, que es mi agente. Y me dice, oye, Mariana, vienen de una agencia muy importante de Nueva York. Se llama IMG. Y yo, ah, ¿sabes? O sea, ¿quién sabe qué agencia sea? Me está diciendo que es importante. Me dice, igual, ¿quieres conocerlos? Ven, te están haciendo un casting como a conocer diferentes niñas y así. Y eso hacen las agencias. O sea, se van a diferentes países y hacen scoutings como... Se van a República Dominicana y juntan a un montón de agencias y ven a todas las niñas de las agencias. Y ya de ahí van haciendo el scouting para ver a las niñas que se pueden firmar y llevarse como a Nueva York o a Europa. Y entonces eso hicieron. Y yo vine y me dijo, ah, pues, ¿te quieres venir? ¿Estás aquí? No sé qué. Yo le había hablado, le había dicho, oye, estoy en México. Y, pues, yo no tenía nada que hacer. Entonces le dije, si sale algo, pues, aquí estoy. Y, pues, salió eso. Y fui. Conocí a los de la agencia y tal y tal. Y me dijeron, no, nos encantas. Nos encantaría trabajar contigo. Pero estás muy chiquita. Tenía 14 todavía. Entonces, estás muy niña y, pues, todavía no podrías trabajar muy bien fuera. La edad mínima ya legal para trabajar como modelo internacional es 16. Entonces me dijeron, pues, o sea, hay que keep in touch y todo. Pero, pues, ahorita no le podemos mover, ¿no? Y ya, pues, yo me olvidé. O sea, dije, pues, todo bien, ¿no? No puedo hacer nada. Y en cuanto cumplo 16, me hablan y fue de, oye, ya tienes 16. Ahora sí ya vente. Cumplieron. Cumplieron. Cumplieron y contaron. Dos años después. Yo creo que se pusieron un alarma en su celular para recordarles. Cumpleaños Mariana. Hablarle a Mariana Zaragoza. Cumpleaños. Pues, cumplí 16 y me dicen vente a Nueva York un mes. Aquí yo, o sea, todo esto yo ahorita, o sea, yo desearía tener ahorita el conocimiento que tengo haberlo tenido en ese entonces, ¿sabes? Porque yo, cuando hice todo eso, no sabía ni siquiera quién me estaba pagando, de dónde estaba saliendo el dinero que me estaba patrocinando las Suburbans que me recogían al aeropuerto o los hoteles que duraba meses en un hotel de lujo en Nueva York y yo así, ah, qué buena onda, me lo están regalando, ¿sabes? O sea, porque en ese, o sea, cuando eres nuevo en algo, eres nuevo, o sea, no entiendes, ¿no? Y entonces me fui a Nueva York un mes con mi mamá, nos quedamos en un cuarto de un depa de una señora francesa en Manhattan, horrible, horrible, así de que me picaban chinches. Me acuerdo que el día que llegamos mi mamá se sentó a llorar en la cama, así de cómo vamos a dormir. Sí, porque los hoteles de lujo vinieron después, porque cuando eres nueva, cero lujo, cero lujo, cero lujo, cero lujo, cero, cero, y mi mamá me acuerdo que se llegó a sentar y se puso a llorar, o sea, dijo así como, no sé si, o sea, la estamos regando en estar haciendo esto cuando, pues mi vida era muy tranquila, ¿sabes? O sea, yo iba a la escuela, teníamos una vida muy normal, y entonces fue como, bueno, ya estamos aquí, venimos un mes, nos vamos a dedicar a conocer Nueva York de arriba de abajo porque no conocía Nueva York y según yo nunca iba a volver, entonces en mi cabeza era como, pues ya no voy a volver, ya aprovecho, ya estoy aquí, y nos dedicamos literal con chinches y compramos un plato y una cuchara y era lo único que usábamos adentro del cuarto de que no podemos ni usar la cocina de la señora, y ya, y así nos dedicamos a caminar Nueva York de arriba para abajo, a hacer test shoots, que son fotos que te hacen al principio cuando empiezas, que te las cobran, obviamente, tú las pagas, entonces te van cobrando más o menos como mil dólares por test shoot que te hace, es un fotógrafo y a veces hay maquillista, a veces es solo el fotógrafo, y es para armarte un book, y ese book ya se lo empiezan a enseñar a los clientes y a las marcas, y ya como la última semana me hablan y me dicen, no, ya hay una marca que se llama Provenza y necesitan una modelo para los looks, una de show, de show, haz de cuenta de que van armando los looks para el fitting, exacto, para el desfilo, y entonces me dicen, oye, pues era el único trabajo pagado que yo iba a hacer en todo ese mes que estuve, y yo, ay, pues padrísimo, ¿sabes? No me importa. Ya estoy aquí, ¿sabes? Y fui, y como que tuve muy buena química con Jack y Lázaro, que son los diseñadores, y les caí bien, como que yo era muy penosa, me acuerdo perfecto que había como una mesa de snacks y así, y yo era como que ni siquiera agarré ni una botella de agua, porque yo no sabía si podía, ¿me entiendes? Y me decían, oye, no quieres, y yo, no, no, estoy bien, y era de que me paraba y no me movía y me veía en la ropa y yo así, me acuerdo perfecto, como que yo no entendía qué tanto... Déjame explicar tantito, o sea, cuando eres esa modelo, prueban, o sea, hacen el fitting de todas las pruebas de la ropa en ti, entonces van midiendo, ah, no, sí, el tiro del pantalón está muy arriba o muy abajo, y normalmente buscan modelos que tienen un cuerpo dentro de las modelos más promedio, ¿no? Sí, porque no buscan a una modelo, ni a la más alta de las modelos, ni tampoco a la más chaparrita de los modelos, buscan a alguien bastante promedio para que esa ropa a la hora de fitársela ya a la modelo que la va a caminar en la pasarela le quede, bueno, le hacen ajustes, pero son pequeños ajustes, no tienen que rehacer Sí, la general está hecha. Yo creo que está súper cool justamente esta parte de que tú ni los ubicabas, que no te intimidaban. Sí, era un acercamiento súper real, muy honesto, de personas. Y yo veía la mesa porque están ellos, está la stylist, que en ese momento era una mujer, y está, por ejemplo, los diseñadores de joyas, los diseñadores de bolso, los diseñadores de zapatos. Sí, porque te prueban todo. Te prueban todo, y yo pues ni siquiera sabía cuál de todos era el diseñador, ¿me entiendes? O sea, yo veía siete personas y yo decía, ¿cuál será el importante aquí? ¿Quién sabe? ¿Me entiendes? Y también, por ejemplo, los que me vestían eran estudiantes, que ahorita ya años después me los tocaba ya encontrarme los que ya estaban haciendo sus desfiles, por ejemplo, en Nueva York, pero en ese entonces, como yo tampoco sabía quién era quién, pues yo con todos igual, ¿me entiendes? O sea, yo era como, pórtate bien. Es que así es el camino, con todos igual, aunque sepas quién es. Exacto. Y entonces, como que yo tuve muy buena química porque justo yo creo que sintieron eso de que yo no tenía esa presión de que son ellos, ¿sabes? O sea, como que yo estaba muy tranquila con todos y sí notaron que le estaba echando muchas ganas, pues, o sea, le estaba echando, me acuerdo que le eché muchas ganas a no moverme. Sí, a hacer bien lo tuyo. Sí, sí. Solo te dijeron, ¿sabes qué? No se lo vas a hacer el fitting, también vas a caminar. Me hablaron como una semana antes del show de Nueva York y me dijeron, oye, ¿te acuerdas de los diseñadores con los que hiciste el fitting? Sí, pues, les gustaste mucho y te quieren de exclusiva para su show en Nueva York. ¿Eras exclusiva de Provenza en Nueva York? En Nueva York. Y, o sea, aquí es otra cosa que no mucha gente sabe, pero los directores de casting son muy compartidos, o sea, son muy poquitos, realmente, aunque se parezca que son un buen de marcas y un buen de diseñadores y un buen de países, los directores de casting son los mismos. Y son pocos porque son buenos. Muy pocos y son, o sea, los buenos son cinco, así. Y entonces, esta directora de casting de Provenza es la misma directora de casting de Prada, por ejemplo, la misma directora de casting de Coach, es la misma directora de casting de Loewe, de JW Anderson, o sea, es la misma directora de casting de muchos muy buenos. Igual, o sea, todas las marcas comparten director de casting. Entonces, es muy probable que si te agarran para esto, te agarren para muchas cosas. Ajá. Eso está bien padre. Ajá. Y, o, que también hay ciertos desfiles, por ejemplo, es Proenza, casi siempre. Qué bueno que no te caíste en Proenza. No, imagínate, y sí me caí en el ensayo, ¿eh? Pero, pero es Proenza. A todo el mundo le pasa. Ah, sí. Yo creo que no hay ninguna modelo en el mundo que nunca se haya caído. No, y creo que está ya en reírte, ¿sabes? Y dar risa. Y pagarte. Yo una vez en un desfile de Missoni perdí el zapato a medios desfile y, pues, ya entré puntitas. Caminé puntitas y ya entré riéndome, ¿sabes? Pues, ya qué hacía. O sea, no fue mi culpa tampoco. A las Hadith yo las he visto dos veces a cada, bueno, una vez a cada una. Una vez Vela perdió el zapato. No es cierto. Gigi perdió el zapato y me impresionó como camino sin zapato. O sea, parece que nunca perdió el zapato. Yo, wow. Y me pasó con Vela, que se cayó en Michael Kors. Se cayó. Casi, pero azotó. O sea, arrasó. Casi como. Sí, sí. Y ahí había adelante. Como cuando te caes de caricatura, ¿no? Sí, sí. Así se cayó, pobre. Y pero se paró y caminó como si nada. Pues sí, es que es lo que tienes que hacer. Es lo que hay, ¿no? O sea, es mejor eso. ¿Alguien te lo enseña? No. Pues, o sea, siento que lo vas aprendiendo de verlo, ¿sabes? O sea, te das cuenta de que. Y sí me tocó ver que había niñas que se caían y que lloraban. O, por ejemplo, una vez hice un desfile de ver a Wang y no sé si han visto los zapatos de ver a Wang. Son horribles. O sea, es uno de los peores zapatos que me han puesto en mi vida. Y fue de los últimos desfiles que hice hace poquito. No, fue hace mucho. Y eran unos tacones así. Nadie podía caminar. O sea, era imposible. Literal, te buqueaban solo si podías caminar con los zapatos. O sea, daba igual lo demás. Te decían el casting, te ponían zapatos y si más o menos dabas el que podías, te buqueaban. Y pasé la prueba. Y yo me acuerdo de que las niñas se metían al baño a hablarle a los agentes de que ya a punto del desfile de no puedo, no quiero, no puedo, se me tuerce el pie. Y era de esos que se te torcía tantito y ya al suelo. Y se caían. Y se cayeron como seis, todas así. O sea, ves el desfile y se ven todas así. Sí, es horrible ver con zapatos. Sí, sí, sí. Killer shoes. Y es un error muy común, ¿no? Sí. Pasa mucho. Lo último en lo que piensan son los zapatos. Y es que además. Y las tallas también. Es un error muy común de antes. Porque ahora también la pandemia nos... Bueno, no sé si la pandemia y antes el Normcore nos hicieron pensar, o por lo menos a los diseñadores nos hicieron pensar en, no, pues esto no va con un tacón. Sí, le voy a poner otro zapato. Aunque se le salga el talón, pero ya no estás en un tacón. Es distinto. Yo me acuerdo una vez... Ahora hay desfiles con Crocs, con Birkenstock. Con tenis descalza, descalza. Un día me acuerdo que estaba viendo las fotos de los desfiles que hay para ver los detalles, ¿no? O sea, entonces ves la bolsa de cerca, el zapato. Entonces estaba buscando para unas páginas de moda. Y me salen los zapatos, los pies de una modelo. Ah, sí. Ok. No, en un zapato buitón. Me acuerdo perfecto, ¿no? Todavía Marc Jacobs era el diseñador. El pie morado. Sí, sí. El zapato, se le salía un poquito el tacón. Los dedos se le veían apretados así, horrible. Y yo, es que, o sea, ¿cómo voy a publicar esta foto? Esto es tortura china. Era un horror. Pero me acuerdo de esa imagen. Y sí, siempre me fijo muchísimo en los zapatos que usan. Sí. Y es muy común, o sea, porque normalmente todas son la misma altura, la misma complexión y también la misma talla de zapato. Pero los samples, la mayoría, o sea, no los pueden hacer todos de la misma talla. No. Entonces hacen, no sé, un 50% 39 y 40, que son la talla modelo. Ajá. Y el otro 50% son 37, 38, yo soy 39 y medio. Ah, qué suerte. Ajá. Pero muy común que te pongan un zapato que no es el tuyo. Claro. Y es como, a mí, al menos al principio era como, no, 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 no voy a decir que no me quedan, me cancelan. Entonces así me lo metía, hacía fuercísimas y era como, sí, sí puedo. Y aunque estuvieras con el dedo así cercenado, morado, rojo, entumido, pero pues era el zapato que había y si no iban a buscar a quien le quedara. ¿Y cómo te sentiste caminando esa primera pasarela? ¿Estabas nerviosa? ¿Lloraste? No. No, yo, no lloré. Me acuerdo que fui, me acuerdo, o sea, es que me da mucha risa pensar lo que yo creía en ese momento. Ajá. O sea, yo me acuerdo que vi el catering y no agarré porque pensé que costaba. Ajá. Me acuerdo que me, me hicieron el hair y make-up y había algunas que ahorita son muy mis amigas, que ahí las conocí, entonces como que ahí ya, pues tenía gente a quien, con quien estar y hablar. Estaba mi mamá con amigo y mi mamá, por ejemplo, ahorita tú le preguntas a cualquier director de casting, cualquier diseñador, la conocen todos. Es que eso es algo padrísimo que quería comentar desde que contaste que te fuiste con ella un mes, que a ti siempre te acompaña tu mamá. Sí, hasta los 18. Eso fue muy cool, que justo lo que decíamos, de estos prejuicios que existen sobre la industria, de pronto, tú siempre estuviste acompañada y era muy padre, yo me acuerdo que todo el mundo ubicaba justo. Y legalmente tenía que, o sea, legalmente es o tu mamá o un booker de la agencia, pero tiene que acompañarte. Pero no es lo mismo tu mamá que un booker de la agencia. No, siempre. O sea, siento que al final, aunque el booker se haga tu acuerdo, ¿eh? El booker va a ser dinero. Sí, no. ¿No es tu mamá? No, 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 100%. Y mi mamá siempre fue una mamá muy cool. O sea, nunca, porque hay unas mamás muy metiches que están ahí opinando y luego estresan y es como, deja la gente trabajar. Y nadie quiere que venga la mamá. Ajá. Mi mamá no, o sea, mi mamá solo existía, ¿me entiendes? O sea, se sentaba y si le decían, no hay sillas, pero siéntate en el piso del backstage, se sentaba. O sea, como que mi mamá nunca fue una mamá. Eso que dices del backstage, nunca hay sillas en el backstage. Nunca. No, es el piso. El piso es tu silla. O si te van a maquillar. O si te maquillan. Pero las modelos todas se sientan en el sillo. Están sentadas en el piso entre los racks. Sí, sí, sí. Y así, y como que me acuerdo que salí y de ahí nos fuimos a Chelsea Market a comer un sushi que hay, que me gusta, y como que empecé a ver, así que me etiquetaban muchas cuentas, así yo de, y periódicos, me acuerdo que empezaron a salir notas y revistas y cosas y yo, mamá, ¿qué hice? O sea, ¿qué hice qué? ¿Por qué la gente está haciendo tanta? O sea, ¿no tenías conciencia que eras de las pocas mexicanas caminando en un show de una marca? No. No. Wow, eso es, qué interesante, porque creo que hay un gap bien grande de modelos, ¿no? De tú, bueno, yo en tu generación cuento a Chris y así, a Chris Picone, pero antes de eso, o sea, creo que desde Elsa Benítez no había nadie. Fue en todos los dos miles estuvo, hubo un gap, hubo un gap de modelos mexicanas que le estuviera yendo realmente bien. Y creo que tiene mucho que ver con la escuela que nos dan a las modelos en México, te siembran mucho miedo de viajar, y te siembran mucho, híjole, sí vete, pero pues a ver qué, y no te prometo nada, y vas a tener que hacer esto, y vas a tener que, y tienes que estar así, y si no mides esto, no sirves, y si no pesas esto, y si no te quedan, y como que te siembran un miedo que dices, no, pues mejor no voy. Me quedo, ¿sabes? O sea, como que es, siento que es mucho la, no sé, la industria en México, como que, y ahorita ya cambió muchísimo, pero cuando yo empezaba era mucho así. Pero ¿eres consciente que gracias a ti y tu generación de modelos esto cambió? Porque antes no era así. Sí, yo creo que es 100%, sí. O sea, como que ya le abres el panorama a otras niñas atrás que dicen, ok, no está tan imposible, ¿sabes? O sea, sí, suena imposible, pero sí se puede, o sea, 100% se puede, 100% hay agencias buscando niñas mexicanas, 100% hay marcas que potencialmente te pueden buquear. Y después de Nueva York, ¿qué siguió? Prada. Prada, me dijeron, te vas a ir a Milán, pero no es seguro. Prada, me dijeron, es una marca muy buena, es muy importante en Milán, y yo, ah. Y me dijeron, te vas a ir a Milán, pero no es seguro que te buqueen. O sea, sí te van a pagar el vuelo, sí te van a pagar el hotel, a ti y a tu mamá, pero no es seguro que te buqueen. De hecho, lo más probable es que no te buqueen. Y no, por favor, Mariana, no le digas a nadie, porque Prada es la marca que tiene la mejor fama de eso, de cancelar niñas de última y de, ya estás en la fila para salir y no le gustó el zapato, te saca de la fila y no saliste, o de, o sea, es la más difícil, es la más más difícil de hacer. Y siempre tiene. Era una prueba de fuego. Sí. Ajá, y tiene muy poquitas top, o sea, como que siempre. Y muchas nuevas. Y muchas nuevas, porque justo eso, yo creo que las top ya las ve muy vistas. Sí. ¿No? Sí, 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 y le gustan que se vean niñitas, nuevas, y las tops son las mismas de siempre, Mika, Kiki, así, o sea, las mismas Bella. Diez de siempre, y Bella y Gigi las empezaron a agarrar después. Sí, pero a Bella la agarraron más o menos un poquitito después que a ti, pero ya ahí ya Bella. Sí. Este, Gigi se tardó un poquito más. Sí, porque no les gustaba como él. Y siento que ya ahorita como que tuvieron que ceder al, ok, tenemos que agarrar estas que solo la modelo vende. Al factor influencer. Exacto. Celebrity. Pero siento que era esa marca que no lo hacía, o sea, que de verdad agarraban modelos por ser modelos y ya, y por eso querían niñas nuevas que no tuvieran como el nombre ni nada. En plan maniquí. En plan maniquí, totalmente. Y me hablan y me dicen esto, y me fui a meter a la oficina de Prada cuatro días completos, a ver si me necesitaban. Así de que sentada en las sillas, yo haciendo tarea, me acuerdo que estaba leyendo Romeo y Julieta, y no hacía nada más que esperar. O sea, nada porque nunca, nunca me hablaban. Y era un nervio de saber, o sea, decir, se llevo aquí cuatro días metida y ni siquiera sé si voy a hacer algo aquí o si nomás vine a sentarme aquí a pasármela. Y entonces me acuerdo que estábamos, para ser exclusivas, en opción éramos como seis, siete niñas. Y de la nada, al día siguiente, sale con dos, la directora de casting, y no, pues ya te puedo decir gracias. Y yo así, ¿cómo? O sea, ¿cómo que ya? ¿Así nomás? Y así, pero ya habías, ya habías hecho fitting o no? No, 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 el fitting era un día antes del des. No, Prada son los más desastrosos en eso. Solo estaba leyendo Romeo y Julieta. Yo estaba, solo estaba sentada haciendo amigas y comiendo muy rico porque el catering de ahí es muy rico. Y ahí ya comías catering. Ahí ya entendí que sí podía agarrar la fruta de la canasta. Y ya, y hasta un día antes del desfile, o sea, ponle que el desfile era el lunes, el domingo, empiezan ya a venir niñas a los fittings, pero ya eran niñas que yo ya había, o sea, ubicaba y yo decía a estas niñas, o sea, ¿por qué estoy yo aquí esperando si todas estas ya son famosas, ¿sabes? En mi cabeza en ese momento. Sí, no sabías que Prada no necesariamente me gustaba famosa. Y pero venían, o sea, venía la Kiki, venía, venía, o sea, como Lexi, todas estas niñas que yo sabía que sí hacían ese desfile siempre. Rose, que ya ahorita no lo hace, pero antes lo hizo como un buen de veces, Linese, todas estas niñas que eran como Cajón Prada. Y yo pues nada más las veía y les probaban y salían y confirmada, no sé qué, confirmed, y ya le hablaban a la gente, sí, sí, es confirmed y no sé qué. Y yo ahí. Y leyendo medio lento. Y yo esperaba, no, y ahí ya no estaba leyendo. Ahí ya dejé de leer. Vas a reprobar. No, no, no. Y ya nada más veía, o sea, veía así al fondo, a la directora de casting rompiendo compos de niñas, que compos es como la tarjetita esta. Sí, sí. Rompiendo compos y tirándolos a la basura y yo, ahí está el mío. O sea, y ya se fue el mío. Ya lo tiró, ya ahorita que me diga, ya que me vaya. Y no, y no, y no. Total, yo llegué ese día del fitting a las 7 de la mañana y me pasaron a probarme ropa hasta las 3 de la mañana del día siguiente. Y yo estuve ahí todo el día y ya era de las últimas. O sea, pasaron todas antes. Yo vi pasar a todas, a las otras 60 niñas. Si quien diga que el trabajo de una modelo es glamoroso, bueno, aquí puedes saber que no. No, no, no. Todo menos eso. Es mucho esperar. Mucho esperar. Mucha paciencia. Y mucha como inseguridad, incertidumbre. Sí, y aprender a que la frustración es de todos los días. Sí, sí. Y entonces me acuerdo que me dicen, me pasan, me probaron un trajecito amarillo ahí, que no estaba hecho el traje. O sea, tú como lo viste en el desfile, el día antes a las 3 de la mañana. No estaba. No estaba. O sea, no tenían más que la base, la tela base. Y ya me le pusieron ahí las telas, los plumas, las flores, no sé qué. Y ya me dijeron, vete a tu casa. Le hablé a mi agente y le dije, oye, ya me mandaron a mi casa. ¿Qué procede? Me dice, pues no me han confirmado. Sí, no, no, no te sé decir. Al rato te hablo, te aviso. Como a las 6 a.m. me habla y me dice, oye, estás confirmada. El llamado es a las 9. Voy al llamado. Dormiste tres horas. Sí. Y corriste. Y luego había un 50% de probabilidad. Qué emocionante estás confirmada. O sea, son las palabras. Sí. O sea, viste música para tus queridos. Pero en Prada me dijeron, estás confirmada, pero Prada nunca es seguro. Así es que no le digas a nadie. Así es que no pongas nada. Así es que mejor no digas nada. Hasta que ya. O sea, Prada no sabes hasta que caminaste. Sí. Hasta que regresas al backstage después de haber salido. Y yo tampoco en ese momento sabía que cerraba. Entonces, yo supe que cerraba hasta que empezaron a formar a todas las niñas y que no dicen mi nombre. Y yo dije, no, pues. Ya vale. Ya cancelada. Y ya que soy la última. Y me acuerdo que mi mamá me contó que ella estaba en el backstage viendo el desfile en las pantallas, porque les ponían pantallas a las mamás. Porque hay muchas mamás en el de Prada porque son muy niñas todas. Porque están chiquitas. Ajá. Y me dijo, no, pues yo ya te hacía. O sea, vio que todas salieron. ¿Me entiendes? Y me dice, y que no más veo que sales tú al final y ya respiró, porque mi mamá también estaba ya estresada conmigo de que me había visto toda frustrada. Ya de haber dicho, esta niña se va a desanimar por la vida entera. Sí, sí. Y entonces ya como que salí de ahí respirando. O sea, ya dije, bueno, ya lo hice. ¿Cuántas veces has caminado Prada? Prada, una vez. Caminé solamente. ¿Esa vez? Esa vez. Y hice un par de, o sea, hice una campaña en Milán e hice una campaña en LA de Prada. Ya. ¿Y Miu Miu cuántas veces? Miu Miu hice un desfile en París y un desfile en China. Sí, porque además te pueden llamar una vez y no volverte a llamar nunca. Yo era la niña Prada, sí, la de Prada, la de Prada, todo Prada y sí Prada y ya queremos para la campaña y queremos fotos y queremos lookbook y queremos e-commerce y todo, pero nunca me volvieron a hablar para el desfile. Ya. Y no lo entiendes. O sea, es como, acabas de hacer tu campaña hace tres días, como que ahora no funcionó para el desfile. Claro. O sea, ¿cuál es tu? Y no hay, solo ya no era la nueva. No, es como, ajá, exactamente, ya no era la nueva. Y, bueno, después de Prada caminaste Chanel, Dior, Saint Laurent, Miu Miu, que ya dijiste. O sea, haz caminado, Ana Sui, Victoria Beckham. Victoria Beckham. ¿Cuál ha sido tu favorito? Sí, todo. Hacía, es que casi esa es la temporada completa. Hacía todo, hacía Ready to Wear, Spring, Summer, Fall, Winter, hacía Men's Wear y hacía Couture. Sí. O sea, los hacía, me aventaba todos, todos, todos. Y era agotador. Agotador. Fashion Week es el logro. Acabando el mes del Fashion Month, te dormías un mes. No, porque aquí empiezan las campañas. Porque sería Couture. O sea, si te fue bien, que es, o sea, lo ideal, que te vaya bien en el Fashion Month, empiezan, en cuanto acaba, empiezan campañas y editorial. Ya. Y entonces nunca descansabas, en realidad. Pues no, porque también estaba en la escuela, entonces si no estaba estudiando, estaba trabajando, o viceversa. ¡Guau! ¿Qué te gustaba más, Couture o Ready to Wear? Es que, a ver, Couture es otro fenómeno que, como modelo, nadie te dice, o en general a nadie le dice, Couture siempre quiere a las nuevas chiquitas, niñas. Es que sí. Sí. Entonces, ese sí es un cierto tiempo límite que puedes hacerlo de tu carrera. O sea, todas pasan por hacer Couture cinco veces y ya luego nadie va porque son cinco marcas importantes, o sea, cinco marcas las grandes importantes, que es Chanel, que es Dior, que es, o sea, que hay más. Elisab. Elisab. Ajá, y así. Pero si no haces una de esas cinco. No, Elisab, Chanel, Dior. Jean Paul Gaultier, Fendi, ajá. Pero son, o sea, es muy poquita la oportunidad que hay para entrar. Entonces, si no estás asegurada de que vas a entrar a algo, no vale la pena ir, pagarte un viaje a París, porque cuando es un Fashion Week, tú como modelo te costeas todo. O sea, nadie te paga nada porque, a menos que seas exclusiva para una marca que te dice, como Prada, Prada sí me pagó. Pero ya cuando me fui a París, por ejemplo, ya corrió por mi cuenta porque ya vas a trabajar con muchas marcas. Entonces, solo tienes que gastar, pero ellos no se hacen responsables de nada. Y te pagan el desfile. Te pagan el desfile y ya. Y no crees que pagan bien. No, yo sé que no pagan bien. No. Oye, y bueno, y por eso están, por eso todo mundo habla de las modelos mejor pagadas, ¿no? Porque el desfile no te lo pagan bien, pero quizás la campaña. Claro. Ahí viene la campaña que si así te la pagan bien. Sí, pero... Depende de cuánto tiempo lleves ahí. Y tipo, las campañas más, que más quieres hacer son las que menos te van a pagar. Entonces, lo que realmente vas a hacer dinero es en las cosas comerciales. O en beauty, o en belleza, por ejemplo, perfumes, maquillaje, eso hay mucho dinero ahí. Pero, por ejemplo, te digo, cuando yo hice la campaña de Prada, que fue a los tres, cuatro días de la primera que hice en Milán, me pagaron nada. O sea, nada, nada. Pero era Prada y tenía que hacerlo. No, cero, cero, cero. Y menos, sí, no. Oye, bueno, estuvo duro el ritmo de trabajo, fue muchísimo, muchísimo desgaste y de repente te fuiste a vivir a Nueva York. Sí. Me fui, o sea, yo tenía un ritmo de trabajo muy, muy, muy agitado. O sea, todo el tiempo estaba haciendo algo y había días que estaba un día en Japón, duraba una semana, luego dos días en Roma, luego me venía a México tres días, luego me regresaba a Milán cuatro días, luego me iba, así vivía. O sea, yo vivía en el avión. ¿Y tu mamá contigo? Hasta que cumplí 18, sí. Sí. Mi mamá conmigo sí se aventó mucho. ¿Pasad dos años diario? Mucho. O sea, y esos fueron los años como más pesados porque luego ya me mudé a Nueva York y era más fácil porque estás más cerca de todo y había muchas cosas que podía hacer ahí. Y luego se viene la pandemia que entonces se apagó muchísimo todo el mundo de la moda y todo en general el entretenimiento. Y te regresaste. No. O sea, yo me mudé a Nueva York terminando la prepa. En cuanto terminé la prepa fue como mis papás me sentaron y fue, bueno, ¿quieres ir a la universidad? Nosotros queremos que vayas a la universidad, obviamente, pero pues también entendemos que ahorita estás en un momento de tu carrera en el que a lo mejor sería bueno aprovechar el momento en el que estás y estudiar, pues, puedes estudiar en el momento que tú quieras. Y yo dije, pues sí, me quiero mudar a Nueva York. Y era un plan que yo tenía desde hace años, o sea, desde que ya me iba bien dentro de la moda. Y dije, me quiero mudar a Nueva York y quiero realmente intentar y ver si me sale y qué sale y no quedarme como con las ganas de, híjole, si me hubiera mudado, si hubiera ido, si me hubiera cambiado, qué hubiera pasado. Era el momento ideal. Era el momento ideal. Pero tienes que ir para probar también qué podía, cómo podía crecer tu carrera. Sí, y hacia dónde podía ir. Y yo, o sea, como que yo en el fondo siempre sabía que eso lo iba a usar para más, ¿me entiendes? O sea, yo nunca en mi cabeza fue como solo quiero ser modelo y ya. No. En mi cabeza yo siempre fue como que ahorita estoy creciendo el modelaje, pero déjame empiezo a hacerme un canal de YouTube y déjame empiezo a hacer, ¿sabes? Como que yo siempre tenía como esta espinita de no solamente quiero estar haciendo esto, porque yo también entendía lo incierto y lo estresante. Y que tiene caducidad ser modelo. Y que tenía una caducidad y que yo era como voy a aprovechar todo lo que esto me está dando ahorita para poderlo usar en algo más, ¿me entiendes? Entonces yo me mudé y duré allá dos años. Fueron dos años muy duros, la verdad. Fueron dos años que me dejaron mucho de aprendizaje. Fue la primera vez que yo vivía sola en mi vida. La primera vez que yo estaba en un país fuera de toda mi familia. La primera vez que yo estaba, o sea, en general, mi primera vez de todo, ¿me entiendes? O sea, yo venía de vivir con mis papás y llegar a mi casa después de la escuela y ver a toda mi familia, a mis amigos, a irme a no hacer nada. O sea, a estar sola, a ver qué hacía, a no tener, porque también es una chamba que no tienes chamba diario. O sea, no es algo, no es algo como de nine to five. Te tienes que buscar cosas que hacer porque tienes mucho tiempo libre. Y cuando tienes trabajo, tus tiempos interfieren con tu vida personal completamente. Y tienes que estar, o sea, yo no sabes la cantidad de viajes, vacaciones que me tenía que ir, literal, para ir a trabajar. Porque, pues, ah, te salió esta campaña y estás en Disneylandia, no nos importa. O sea, la campaña es en tres días. Te vienes. Y es como, pues, no puedes hacer nada que ocupe tu vida al cien, pero tampoco puedes no hacer nada porque tienes mucho tiempo libre. Sí, claro. O sea, nos está acabando un poco el tiempo, pero quisiera que nos cuentes tantito. O sea, ya viviste en Nueva York y cómo te fue en Nueva York viviendo y siendo modelo. O sea, a pesar de lo que cuentas, que estuvo duro. Sí. Pues, o sea, como modelo fue bien. O sea, yo tenía, o sea, Nueva York es una ciudad que me encanta. Y la cosa fue que en ese momento yo hice muchos cambios también en mi carrera. Cambié de agencia porque mi booker se fue a otra. Mi booker era la booker de Kaya Gerber. Entonces, Kaya se cambió de agencia y se llevó a mi booker. Y entonces yo era muy unida con esa booker y entonces yo también me cambié de agencia porque no, no era tan unida con los que quedaban. Y al final, si no eres unida con el booker, no sirve. Necesito ser. Entonces fue como que me cambié de agencia una semana antes de un Fashion Week y era una presión de que tienes que demostrarles que sí, que aunque no estés con ellos, hiciste cosas. Y fue el Fashion Week que hice Oscar de la Renta, Vera Wang, hice Ana Sui. Ajá. Y fue como que una, se convirtió un poco en más presión. También en cuanto dejó de ser hobby y empezó a ser ya mi vida, dejó de ser tan divertido como lo era antes, ¿no? O sea, como era, ay, bueno, voy a París y ahorita regreso a la escuela, ¿sabes? Y ahora ya era, voy a París y luego me regreso a no saber qué tengo que hacer, ¿me entiendes? Sí, tengo que buscarme qué me va a pagar, ¿no? Exacto. Y en ese momento yo también como que empecé a sufrirle un poco al tema del tiempo libre y me metí a estudiar. Me metí a estudiar actuación en las noches, iba a una escuela en Nueva York y en el día trabajaba y en la noche estudiaba. Y ya, y así me la viví dos años, pero pues fueron, o sea, también se vino la pandemia, que fue lo peor para para mí. Ajá. Y entonces fue como que ahí sí, enciérrate sola en un departamento chiquito porque ya todo es chiquito. Y empecé con cuestiones de ansiedad, de depresión, de atracones, como muchas cositas emocionales, mentales, que yo también no había, no había volteado a ver nunca en mi vida porque estaba todo el tiempo en priega. No tenías ni tiempo de pensar en las cosas. O sea, entonces en ese momento, ¿cuántos años tenías ahí, 20? 20. 19, 20 yo creo. 19, 20. Y entonces, pues me cobró factura, ¿no? Todo lo que no había, como no le había dado la atención. Claro. Durante los años. Y te regresaste a México. Me regresé hasta, me empecé a, hablé con una, mi agencia de México y les dije, quiero empezar a actuar. Quiero, ahora sí empiecen a mandarme castings. Y empecé a hacer castings, o sea, muchos en línea. Que, que pues nadie sabía, o sea, yo esto lo hacía como, yo seguía trabajando, yo seguía, o sea, de hecho la última campaña que hice, me la hice tres días antes de venirme a hacer mi primer proyecto de actuación, que fue una de Ana Sui que hice hace poquito. Y así, o sea, yo seguía trabajando bien hasta que me salió algo, me vine. Y fue como, es mi momento perfecto, como que estaba yo nefasteada de, o sea, llegó un punto en el que necesitaba un break. Necesitaba un break de todo. Ya no lo estaba sintiendo como antes de disfrutado. Entendía mucho mejor lo que era, entonces también era más fuerte. Y empezaste a, y entonces te viniste a un proyecto de actuación y trabajaste en eso. Hice una serie. Ajá. Hiciste una serie. Y en ese inter, hubo, o sea, algo que queríamos platicarte. Bueno, decidiste como ya apartarte del modelaje. Sí, un rato. Un rato. Sí. Y en ese inter, caminaste, Benito Santos creo que fue, o fue en Guadalajara un... Sí, hice, o sea, es que yo nunca dejé de... No, pero es que voy a... En el de México sí participabas. Sí, hay un desfile al que fuiste y que todo, y hubo, empezó muchísimos comentarios de... Ah, sí. Ay, ¿qué le pasó a Mariana? Monserrat Messeger. Monserrat Messeger. Sí, fue en Puebla. En Puebla. Ah, en Puebla. Y te empezaron a hacer body shaming. Nunca me había arrepentido tanto de hacer algo como ese. Es que estuvo duro, ¿no? Porque yo lo hice por amor al arte. Ajá. O sea, no lo hice ni por lo que me pagaran, ni lo hice ni por nada. O sea, no era algo que yo necesitara hacer, ¿me entiendes? O sea, lo hice porque... Tú ya tenías otro trabajo. Sí, yo lo hice porque es algo que me gusta, ¿me entiendes? Y me gusta. Y a todos en Fashion Week México les emociona cuando tú caminas. Y tengo muy buena relación con mucha gente. Todos te estamos esperando, sí, en Fashion Week. Entonces eso era como importante. Y de repente, pum, explotó el interés. Y yo había, haz de cuenta que yo hablé, o sea, yo sufrí atracones, ¿no? Que fue lo que me hizo subir de peso, que fueron atracones de ansiedad muy, muy fuertes. Ajá. Y entonces yo, ya una vez que estaba como en una clínica y tal, porque fue cosa de terminar en clínica. Claro, porque además con una exigencia de tengo que estar flaca, porque si no, no puedo trabajar. Ah, no, sí, era esa mi... Claro. O sea, yo era muy obsesiva. O sea, al final ya de... No, yo me acuerdo en el viaje que hicimos juntas de café. Ah, pues seguro. Ah, ahí. Que no comías, o sea, no es que no comieras y comías un poco, pero todo el tiempo hacía ese ejercicio, en la mañana y en la noche. Sí. Y le echabas la culpa al dietlac y yo te decía, no, espérate, pero yo tanto ejercicio. No, y era de que no me podía comer, o sea, no podía ir a un restaurante, o sea, tipo, yo viajaba a Europa y me llevaba mis toppers con una comida medida pesada, así de que muy obsesivo. Y eso, o sea, la obsesión es lo que te lleva a perder, o sea, no hay balance, pues no hay balance. Sí, ya no estás sano cuando se vuelve obsesivo. No, 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 y era mi obsesión máxima, o sea, no podía ir a un restaurante, o no podía ir a un viaje ni siquiera, porque me frustraba pensar. ¿Era tuyo o alguien decía, si engordas no fue su camino? Me lo llegaron a decir de que, oye, tienes que empezar a bajar cadera, que yo ahorita veo lo que mi cuerpo en ese entonces y digo, no puede ser que alguien tuviera el valor de decirle a una niña así que tenía que bajar de peso. Pero en mi cabeza, pues, te lo crees, es una niña con adultos que te están diciendo qué tienes que hacer, y yo me lo creí, y me decían así como, no, pues, si te hambre una almendra y unas manzanas, y así, y pues como que... ¿Y no te sentías mal? O sea, físicamente no te sentías como que te faltaba comer. No, porque comía lo suficiente, ¿me entiendes? O sea, comía lo suficiente, y no comía más. Entonces, estoy viendo fotos de Mariana y estabas, sí, ¿cómo se atrevían a decirte que te... Ahí me decía, o sea, yo ahí, o sea, yo soy una persona flaca naturalmente, ¿me entiendes? O sea, cuando yo empecé a madular, era mi cuerpo, no había ahí comía dieta. Y comía normal. Fue cuando yo empecé a querer que me dijeron, ay, tienes que empezar a bajar, que no tenía que empezar a bajar, en lo más mínimo. Y ahí se fregó el... Y ahí fue que yo quise empezar a cambiar las cosas, y fue cuando se fregó, y ya fueron los atracones y tal, que fue que me tuve que apartar. Y ese desfile de Fashion Week fue muy fuerte para mí, o sea, me acuerdo que fui literal por amor al arte, por amor, porque quería, dije, bueno, pues voy a ir, hace mucho que no hago algo, y como para demostrarme a mí que podía, un poco también, como de que, ok, no estás en tu mejor momento personal, ni emocional, ni físico, a lo mejor, o sea, no era el momento en el que yo me sintiera más cómoda, pero yo quería demostrarme que podía, ¿no? Un poco, y fui, y yo acababa de sacar un video en YouTube donde contaba mucho de mi historia, que es un video que me costó mucho trabajo sacar, pero lo hice porque me parecía importante que la gente entendiera que existían este tipo de trastornos alimenticios, y que se trataban, y que no porque me vieran siendo un modelo y en campañas significaba que no hubiera, que no podía pasar por cosas así, y que todos podemos pasar por cosas así. Y gracias por compartir, porque es padrísimo que tú en tus redes, en tu canal, lo compartes, y que hayas venido aquí, y que estés abierta a hablar del tema, porque no todo el mundo lo habla. Es que siento que es un tema muy tabú, que se tiene que quitar el tabú, porque es muy común, y porque es muy frustrante tener un problema con tu peso, por la razón que sea, y que haya un juicio hacia eso específicamente, ¿no? Como lo que pasó en ese momento, en las redes, todo el mundo empezó a decir... Gorda, pierna. Ajá, gorda, ¿qué le pasó a Mariana, a la que se comía Mariana? Cosas súper groseras y ofensivas, cuando alguien no sabe lo que está pasando esa persona, ¿no? Sí. Y tú la estabas pasando mal. Me la estaba pasando muy mal. Y después de ese desfile, peor. Después de ese desfile, peor. O sea, yo me acuerdo que yo me metí a llorar al cuarto, le hablé a todas mis personas cercanas de que amigos, a mi mamá también, pero ya como que no le quería hablar porque mi mamá se preocupaba horrible. Ya está bien enojada también, seguro. Y entonces era como que tenía que meterme a llorar, pero luego, pues no quería salir llorando, ¿me entiendes? Claro. Entonces yo salía y lo volví a hacer, y era como una frustración de saber qué va a pasar, ¿me entiendes? O sea, saber que van a hablar, pero aún así lo voy a hacer. Claro. Y pues nada, y así como que después de ese le hablé, literal, a David, le dije, ¿sabes qué? No estoy lista. No estoy lista, ahorita no. No significa que no quiero volver nunca, no significa que no lo quiero seguir haciendo porque de verdad lo disfruto. O sea, es una chamba, es un arte que me encanta y que conforme más lo vas conociendo, más lo vas disfrutando porque más sabes y más sabes qué hacer y cómo jugar y me fascina. Pero mientras juegue con mi salud física o mental, pues no lo vale. No, hay que saber poner esa distancia, que es muy sano. Y ahora estás como en un tema activista sobre el body neutrality que nos decías ahora que hiciste estos videos de YouTube y tal. ¿Y qué haces? O sea, ¿cuál es tu iniciativa o qué estás buscando hacer y qué estás haciendo contigo para poder aceptar ese body neutrality? Pues mira, para mí fue un tema de, de, o sea, como que yo, para empezar, fue un tema que yo dije voy a hablar. Y mis papás siempre fue de Mariana, tengo cuidado, o sea, porque mis papás siempre han sido esas personas súper conservadoras de no salgas vulnerable porque te van a lastimar, ¿me entiendes? O sea, mi mamá nunca quería que yo dijera. Bueno, y tienen un punto. Tienen un punto súper válido. Pero para mí. Bueno, ya te lo demostró la vida un poco. Ya me lo demostró la vida totalmente. Pero para mí era como no me importa, o sea, lo que me pueda llegar a lastimar a mí ya en este punto, sino que para mí es más importante lo que puedo tomar de esto y hacer. En darle un sentido a eso que pasó. O sea, ya lo viví, ya lo, ya me pasó, ya fue, ya lo, ya lo, lo tengo dentro de mí. Ya es algo que de verdad me, me, me apasiona, pero sí lo tengo muy presente. O sea, es algo que de verdad cambió mi vida por completo. Y entonces para mí es como no lo voy a callar ni lo voy a esconder ni lo voy a minimizar, sino que le voy a dar la voz que tiene que tener porque el trastorno alimenticio por atracón es el trastorno alimenticio más común que existe, más que la anorexia, más que la bulimia. Solo que como no le damos la importancia porque la persona es muy difícil que se llegue a ver enferma físicamente que digas, ay, tiene un trastorno. Entonces no se habla de él. ¿Y cómo funciona un atracón? Digo, para alguien que lo hace y no sabe. Un atracón es perder totalmente el control sobre la comida y comer todo, pero con todo me refiero a no, ay, comí mucho, me comí una pizza, ja, comí de más. No. Me refiero a te comes cosas que jamás te comerías solo porque las tienes enfrente y ni siquiera piensas que te puedes comer paquetes. 50 donas. Así. Y cuando antes ni siquiera te comías una dona. ¿Y qué pasa después del atracón? Te sientes muy mal físicamente y emocionalmente. ¿Y vomitas o no? No. No. Se queda en ti. Se queda en ti. Totalmente. Y entonces duras, yo, o sea, en la época en la que tuve atracones más fuertes, yo con las atracones llevaba ya años, o sea, desde el 2017 porque era como mi, es como donde tu cuerpo encuentra un escape. Sí, un mecanismo de defensa. Sí. Uf. Mariana, qué bueno que nos estás contando esto para que las niñas que lo escuchan y también nadie, nadie, nadie puede decirte que tu cuerpo no está bien. No. No, y para mí ha sido un tema, te digo, o sea, como, ok, no, sí subí de peso y no, no me siento cómoda. Entonces, ¿cómo puedo hacerle para llegar a un punto en donde yo me sienta cómoda por mí, para mí, para yo poder estar a gusto con mi ropa, con mi, contigo. Conmigo, punto. Porque también es válido, ¿me entiendes? Porque luego nos enseñan mucho el, no, es que tienes que aceptarte como eres y, 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 y obviamente tienes que aceptarte como eres en cada etapa de tu vida, pero tampoco está mal como. Y quiere hacer otra cosa. Querer, querer, eh, querer cambiar o querer modificarte. Sí. O querer hacer algo mejor, pero ¿cómo lo estás haciendo? ¿Me entiendes? Entonces, para mí fue un tema de, ok, sí subí de peso, no, no pasa nada, voy a seguir, no voy a, no por eso voy a desaparecer, no por eso voy a dejar de trabajar, pero también quiero empezar a hacer ejercicio, a comer sano como comí antes, sin dietas, sin restricciones y sin un día como lo que quise comer no pasa nada, al día siguiente vuelvo a comer sano y como encontrar, es una línea bien finita de balance de decir, estoy otra vez como viendo un poco por mí en cuanto a, o sea, por mi, como lo que me hace sentir bien. Sí, claro. Y no obsesión, ¿me entiendes? Y eso es, la enfermedad es la obsesión. Y lo peor que puede pasar es el malestar de después, ¿no? Porque claro, te das un atracón y luego no hay nada bueno después de eso. Nada. Y también algo padrísimo es justo cómo decidiste ver antes por tu salud mental, ¿verdad? Esta parte de decidir ponerle pausa a tu trabajo que tanto disfrutas, que eres un pez en el agua y decir como, no, me voy a enfocar en otros temas ahorita y hay que saber priorizar, que creo que tú lo has sabido hacer siempre muy bien. ¿Y ahorita cómo estás? Bien. Ahorita la verdad estoy muy contenta. Estoy, o sea, fue hace lo que te digo que fue pausa, modelar, no quiero, fue meses, o sea, tres, cuatro meses que de todas formas agradezco porque hice cosas de actuación y proyectos de cosas que para mí es mucho más incómodo actuar que modelar porque modelaje yo sé que lo sé hacer y actuar es como, soy la nueva, la que no sabe, lo que no, pero igual me divierte mucho y es algo que. Pero yo ya te vi en tus redes sociales que ya estás como pues en el agua también en la actuación. Sí, me gusta, o sea, es como que me gusta mucho, pero. Y desenvuelta eres, ya lo vimos en este podcast. Desenvuelta soy, 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 soy. Bueno para hablar también, pero como que hablé con mi agente el otro día y le dije así, como quiero empezar otra vez a tomar cosas de modelaje, pero de una manera distinta, porque yo no, o sea, iría muy en contra de mi diálogo el decir, ok, subí de pesos, dejo de hacer todo. Sí, exactamente. O sea, no, no tengo por qué dejar de hacer nada, ¿me entiendes? O sea, yo puedo seguir perfectamente. Nada más lo vas a modificar un poco. Y hay un montón de clientes, hay un mercado enorme que se puede tomar, que yo no pude tomar muchos años porque yo no estaba dentro de ese perfil, que ahora ya estoy, ¿me entiendes? Y que puedo tomar y que puedo seguir haciendo y pero ahora es como ya no, mi vida no va a ser el modelaje, mi vida va a ser primero mi vida, mi familia, mis amigos, lo que me hace feliz, la actuación, el modelaje. El modelaje podría ser tu hobby. Sí, o sea, que vuelva a ser parte de mi vida, pero no solo eso, mi vida, ¿me entiendes? Ay, Mariana. Me encanta. Qué padre y mil gracias por contarnos y platicarnos esto. No, ustedes. ¿Quieres que digamos un favorito de yo? Eso estaba muy callado porque Mariana habla bastante. Perdón. No, claro, porque yo estoy muy. Me interrumpo todo el tiempo. Yo estoy muy interesado escuchando todo. Sí, no, está increíble. ¿Quieres que digamos un momento favorito de Mariana? Me gustó mucho un rodarte como que tenía muchos looks, muchas flores en la cabeza. Es que soy muy fan de los accesorios en la cabeza, ya saben. Y justo también, esto me lleva también a un Dior Couture que hiciste, que también traes como un antifaz padrísimo de tul. Estos momentos me gustan mucho, te veías guapísima. Sí, a mí también son mis favoritos. A mí mi momento favorito de Mariana es Proenza, porque esa fue la primera vez que la vi caminar y me emocionó. Y tú, Mariana, ¿cuál es tu momento favorito de ti? Coincido contigo, rodarte y Dior, esos me gustan mucho. Pero también, por ejemplo, el de Prada, como que creo que fue un parte de voz muy importante en mi carrera. Qué padre. Ajá. Qué padre. Pues, bueno, y mi momento favorito de Mariana es Mariana ahorita, libre de esta obsesión. Y más feliz, seguro. Mucho más feliz, sí. Qué bueno. Pues, esto fue Hablemos de Moda, el podcast. Gracias, Mariana. Gracias, yo. Gracias. Muchas gracias. Hasta el próximo martes. Bye.